¿Qué es el mundo de la especie? ¿Qué es el mundo de la especie? Con mi sonrisa hermanadora y sola, en medio de tanto belicoso, con puño amenazante hacia la altura, hiriendo a cada instante la esencia de la luz venida de la luz. Declaro siempre existió el hábitat para cada ser viviente y nadie, nadie tiene razón si me despojan con el hierro, del sudoroso pan, la luz, el aire, el agua, la mujer, el hijo, o si me niegan mi sagrado derecho a la tierra. Declaro ser amante de la patria grande, la única y de todos, mi pensamiento pulveriza las odiosas fronteras donde mora la muerte solapada tras el distintivo. Nada es de nadie en esta tierra y somos directos responsables de su estado, de su anemia casi grave. Declaro a este planeta plaza libre, el pan, el agua, el aire para todos. El amor será el soplo esencial, el amor será el soplo esencial. Declaro al hombre ánima racional, símbolo de la paz, voz de la buena fe. Declaro sea libre de pensar su pensamiento, respetando la llama ajena de la procesión humana. Declaro ser resuelto si alguien me coarte y se opone por la fuerza a mis derechos y a mi verso. Amo a la hiena y deseo su cariño, todos somos hermanos, examina tu esqueleto, comprenderás mejor. Eres un buen ejemplo, matas todos los días, tú primero en el comer. No siempre compartes con tus hijos, disfrutas todo el poder del carnicero, irracional supremo, irresponsable y ciego. Declaro el jardín. Los niños formarán donde florecerá la reserva proyectada de la especie y el advenimiento de cada flor humana debe ser como naturaleza lo ha ordenado, fruto de una mujer amada por un hombre y de un hombre por su mujer amado. Hombre y mujer, la conexión celeste donde titila la luz de la existencia. Declaro la vida comienza como un hijo, negro, blanco, amarillo, rojo, azul, indígena, espacial o el mestizo bendito y bien amado. Declaro debe educarse a los niños como dueños absolutos por igual de este buen planeta productor del maná que sostiene la luz y da la fuerza para seguir mirando como anhelo conquistar con nuestro amor el universo. Declaro, deseo humildemente vivir mi ancianidad con mano útil y viajar más allá del horizonte cuando libremente lo decida. No seré ayudado por aquel verdugo con forzado oficio ya olvidado sino por la amante mano del mejor de mis hijos, sabio, preparado. Declaro jamás he odiado a nadie en esta tierra madre ni siquiera al demente desalmado que antes me vendió y estoy seguro él no sabía lo poco duradero del poder y la gloria cuando con su rayo fugaz tocan al hombre. Declaro, he trabajado entera mi breve vida útil de servicio y de haber compartido con amor mi pobre pan con el hambriento y mi esperanza con el desolado. Declaro haber amado cada vez a una mujer libre estoy de ser considerado un libertino audaz de falsa mano. Declaro por fin, hermano mío, por amor a la humanidad llegado el día cumplirás fielmente mi último deseo siembra mi corazón bien lleno de semillas para que renazca de la tierra amada en un romántico florero convertido. Declaro por fin, hermano mío, por amor a la humanidad Gracias.